Hola, mi nombre es Mariana Rodríguez Barreno, soy investigadora de la Casa de la Literatura Peruana y en esta oportunidad les compartiré cierta información sobre la relación entre la ciencia y la obra de César Vallejo. Me voy a remitir básicamente para explicar esta relación a unos textos que han sido poco mirados por la crítica a partir del tema de la ciencia, esto es la crónica. Entonces podríamos decir que con certeza que entre los escritores peruanos no hay ningún otro autor que haya retratado la modernidad de su tiempo de manera tan amplia y actual como lo hizo César Vallejo a partir de las crónicas. Habiéndose instalado en el núcleo de la modernidad misma, París, Vallejo testimonia una serie de acontecimientos novedosos y descubrimientos científicos que sucedían vertiginosamente en la urbe francesa a través de la escritura cronística. Para muchos escritores emigrados, la crónica era uno de los medios de subsistencia más frecuente ya que podían ejercer como corresponsales extranjeros enviando textos para los medios locales de sus países de origen. Ejemplo de ello eran los escritores José Carlos Mariategui y Ventura García Calderón, quienes se ubicaban también dentro de esta dinámica. Este también fue el caso de Vallejo, quien a lo largo de su trayectoria se comprometió con revistas y periódicos peruanos como Mundial, Variedades y El Comercio. Su experiencia con la crónica de hecho empieza en Trujillo como corresponsal del Norte, un semanario impulsado por Antenor Orrego, en donde participaban los artistas intelectuales asociados a la bohemia de Trujillo. Sin embargo, dicha actividad se ve interrumpida por su abrupta salida del Perú, rumbo a París en 1923, y desde entonces transcurrirán un par de años hasta que retome su tarea periodística en el viejo continente. Uno de los momentos más álgidos de la historia contemporánea se sitúa en el siglo XX debido a que es este un tiempo en el que la modernidad asume una expansión desbocada, como bien sabemos. Es entonces cuando el espectro científico deja de ser meramente una promesa de cambio y se convierte en una concreción que se percibe en la vida diaria. Las ciudades empiezan a ser transitadas por buses y automóviles, los trenes avanzan contra las limitaciones del tiempo, la medicina extiende el promedio de vida, la electricidad deja de ser un privilegio y el cine empieza a retar la imaginación y los límites de lo posible, así como también las ciudades empiezan a transformarse. Las antiguas galerías, por ejemplo en París, se convierten en pequeñas viviendas de obreros proletarios que han migrado del campo a las grandes fábricas industrializadas. París es el epítome de todos estos cambios y el lugar en donde los acontecimientos del mundo se producen con mayor velocidad. En materia de ciencia es importante anotar que este tema tan recurrente en las crónicas vallejianas ha sido poco abordado por los estudiosos, pero es importante conocer los acontecimientos científicos de los que Vallejo dio parte, cómo los interpeló y los interpretó al mismo tiempo. Pensemos que para el momento en el que nuestro cronista está escribiendo, mucho ha ocurrido en el campo científico. Los estudios de Charles Darwin son revisitados con el fin de ofrecer nuevas perspectivas sobre la naturaleza y la evolución del hombre. Así también el desarrollo de la física cuántica a partir de las teorías de Max Planck es retomado por Albert Einstein en 1905 y ello da lugar a la teoría de la relatividad, así como también despierta los estudios sobre el átomo y sus partículas. El conocimiento de la materia a nivel microscópico dará pie a su vez en el campo de la biología molecular a los estudios de la genética iniciados por Gregor Mendel en el siglo XIX. De esa forma hay un conocimiento del universo y sus partículas, así como una lectura del cuerpo humano y sus células más ínfimas, lo cual evidentemente cambia la percepción del mundo y del lugar del hombre en él. Es por eso que nos remitimos, es decir, todos estos acontecimientos científicos que acabo de mencionar son precisamente algunos de los temas que van a chocar, digamos, con lo que Vallejo va a empezar a testimoniar a partir de las crónicas. Es importante tener este marco científico como referencia para poder también entender lo que Vallejo tenía propiamente muy cerca al vivir en una ciudad tan moderna como París en su tiempo.